Además le digo una cosa, acá el tema es así, nosotros no fuimos ni siquiera notificados de esta impugnación. ¿Pero quién impugna? Un socio, un socio presentó una impugnación, hay una junta electoral, la junta electoral ahora va a estudiar si es aceptado o no. Sin embargo, en los medios ya salió en todos lados, se dan cuenta, y Dimeiglio está diciendo, y bueno, nosotros no impugnamos a nadie, pero sin embargo el socio tiene razón, hay una compatibilidad, porque él trabaja y tiene relaciones comerciales. El abogado del club que le pagamos todos los socios dice lo mismo en los medios partidarios. Entonces es un tema puramente político, si van al expediente que le presentamos en el club, verán que en el edicto aparece que se dan a su imagen. ¿Y por qué impugnarlo? ¿Usted molesta? Estamos primero en las encuestas, ese es el problema. ¿Cómo están las encuestas? Bueno, según Aurelio, que es una entidad seria. Y es de lo más prestigioso que hay. Según Aurelio estamos arriba con 11 puntos. Nosotros hace dos meses y medio empezamos segundo a 15 puntos del primero, y ahora a un mes de las elecciones, a un mes y... porque esta encuesta se realizó la semana pasada, estamos 11 puntos arriba. ¿Segundo quién? Moretti. Moretti. Así es. ¿Y el oficialismo? En esta encuesta está cuarto. ¿Cuarto? ¿Cuántos socios van a votar? Cerca de 18.000 socios. 18.000 socios. Están en condiciones de votar. Están en condiciones. No significa que... Lamentablemente en San Lorenzo en las últimas elecciones siempre han votado menos de 5.000 personas. Por eso le decimos a la gente... Que vaya. ...que tiene que ir a votar. Porque con 6 listas es increíble que alguien puede ser gobierno, representar a 3 millones de hinchas, a 23.000 socios... ¿A la actual gobierno de San Lorenzo qué le conviene? ¿Que vaya a votar la menor cantidad posible? ¿A usted le conviene que vote cada... A todo el mundo, no solamente... El que gane tiene que ganar con mucha representación de los socios. Porque ganemos nosotros o gane cualquiera otra de las listas. Es importante que gane con mucha cantidad de socios y que la participación haya sido con mucha cantidad de socios. ¿Es Ramón el inamovible, digamos? Sí, bueno, nosotros... ¿Le gusta cómo juega el San Lorenzo de Ramón? Pues se está arreglando con lo que puede. Tiene mala suerte. Hay muchos jugadores lesionados. Cuando tiene el esquema y los jugadores ordenados, él lo puede hacer. ¿Y él lo convence, digamos, cuando lo escucha hablar? ¿Usted lo siente confiable? Sí, yo lo siento confiable. ¿Lo del Falco? Yo ya lo... Bueno, nosotros ya lo vivimos y lo disfrutamos cuando salió campeón San Lorenzo Almagro, ¿no? Con un equipo que tampoco ha tenido grandes figuras. Lo ha sacado campeón y lo ha sacado campeón muy bien. Tuvo una brillante actuación en la Copa Libertadores. Por un árbitro que echó a un jugador a los 10 minutos totalmente. No, 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 no se queje de los árbitros. No, 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 pero un árbitro en esa oportunidad por una equivocación, digamoslo así, que ha echado a un jugador a los 10 minutos, el Chaco Torre a los 10 minutos del primer tipo. En la altura, con la Liga Deportiva, empatamos y perdimos por penales. Fue bastante exitoso su tarea, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Y si usted gana, ¿piensa hacer algún tipo de inversión respecto de lo estrictamente futbolístico, digamos? Recién cuando charlaba al comienzo con Eduardo, le decía, no hay muchos futbolistas, no tiene en su patrimonio San Lorenzo en este momento muchos futbolistas, ¿no? Es que es lamentable, están vendiendo jugadores de 18 años a un intermediario en Brasil, han vendido a dos jugadores de las juveniles que apenas uno de ellos pudo jugar un par de partidos en primera división. Vender un jugador que es la base, la semilla del club. Es el patrimonio del club. Total y absolutamente, lo han vendido. Estos jugadores han sido sparring de la selección argentina en Sudáfrica. Entonces, si vendieron ellos, hace un mes y medio, no hace tres años, hace un mes y medio de las elecciones, entonces si vendieron los juveniles, imagínense, va a ir Botinelli también, lo van a vender a Botinelli. ¿Qué tal como apurado para vender? Y porque necesitan caja, deben ser... O sea, el pasivo son 120 millones, entonces necesitan caja. ¿Para qué ser presidente? Está convocado. ¿Y por qué quiere ser presidente? Usted va a recibir una herencia pesadísima. Mortal, ¿no es cierto? Pero claro. Bueno, este es el tema. ¿Cómo hace? Mire, yo ayudo al club hace 30 años. Desde la época de Miele, que no tenía cancha, yo le decía a Miele, anda a jugar en cancha huracán, porque esa cancha, la empresa que yo tenía, tenía los derechos de la publicidad estática en huracán, en ferro. Entonces, San Alonso estaba haciendo la cancha en esa época. Yo le decía, anda a jugar ahí, yo te pago como si fuera tu cancha. Y yo le pagaba el partido aparte, porque para mí era un orgullo, y era una forma de ayudar al club. Mientras no teníamos cancha. Bueno, desde esa época, hasta esta actual comisión, que lo es, no sé, le he prestado dinero una cantidad de veces, y he comprado a jugadores porque me lo han pedido ellos, porque yo en mi vida he comprado a un jugador, porque si no ya hubiese tenido oportunidad de comprar para otros clubes y hubiese estado en ese negocio. Entonces, siempre he ayudado al club, pero nunca tomé decisiones. Entonces mi hijo me dijo, bueno, papá, decidite. Él quizás me ayudó a impulsarme. Quiero tomar decisiones. Y ya que siempre, y como vamos a tener que poner plata, y bastante, bueno, quiero tomar yo las decisiones. ¿Y usted la va a poner de su bolsillo? Estamos poniendo plata, vamos a hacerlo entre varios, lamentablemente, porque el día cero que comencemos, vamos a tener un descubierto del banco diario. Claro, ¿no? Porque acá no va a quedar nada. A ver, hoy me enteré que han vendido los derechos de publicidad estática del próximo año que de la empresa de mi hijo la han cedido a una financiera para cobrarse lo que es del año que viene. O sea, lo que tendría que percibir el próximo presidente. Y esto que se quejan otros clubes, que es el caso de Boca, por ejemplo, que ellos dicen, el contrato de la ropa va hasta el 2015 y en realidad la gestión de los actores dirigentes no llega hasta ese año. ¿Cómo está el contrato de ropa de San Lorenzo, por ejemplo? El contrato de ropa ya está cobrado el próximo año. Está todo cobrado acá. Hasta la televisión está cobrado casi dos años anticipados. No hay nada, salvo la cuota social, que encima es mínima. Y así todo todavía se debe plata. Y mucha. Pero sí, porque han entrado en un cambio de cheques. San Lorenzo es un club que está convocado, no tiene una línea de crédito baja. Entonces, ¿qué hace? Recurren a las financieras y cambian a lo que le den. Entonces, se produce una cantidad de intereses. ¿Cuánto dinero debiera poner, digamos, usted gana las elecciones y tiene que hacerse cargo de la inmediatez de San Lorenzo? ¿Cuánto dinero tiene que echar? Bueno, hay cerca de 50 millones de pesos chequeados de diciembre a mayo, junio. 50 millones de pesos chequeados. Nosotros deberemos hablar con las financieras, que son la gran cantidad de cheques. Nosotros vamos a hacer una reunión con ellos previamente, con los tenedores de los cheques, y a la larga, o sea, tenemos que poner dinero. Además, tenemos que hacer las obras, que es el puntapié de partida para que haya más socios. San Lorenzo no puede tener 23.000 socios. Están número 9. River tiene 80.000. 80 y pico mil. Y Boca tiene más de 60.000. Sí, 56.000. Y hay 16.000 listas de espera. Claro. Vélez Arfi, Lanús, Estudiantes, Banfield, todos tienen más socios que nosotros. No, porque hoy por hoy, con el fútbol solo, con el fútbol solo, uno se puede manejar. Pero a ver, San Lorenzo recibe 23 millones de pesos en la televisión. River recibe 32 millones, recauda el doble con lo que es la cuota social. Claro. La verdad, la verdad, la verdad, el doble. ¿Cómo se lleva con, por el tema de la televisión, le quiero preguntar, ¿cómo se lleva con Grondona, cómo se lleva con la administración de los derechos de televisión? ¿Está de acuerdo? San Lorenzo, con usted como presidente, ¿es un club que va a patalear, que se va a linear? A ver, siempre uno desea más de lo que obtiene, ¿no es cierto? Pero bueno, si uno agarra históricamente lo que han sido los derechos de televisión, ustedes fíjense que históricamente antes no se pagaba nada por los derechos de televisión. Antiguamente, hace 30 años atrás. No, correcto, correcto. Hay un estallido en los 90, digamos. Correcto. Con el advenimiento del cable, eso cambia dramáticamente y para siempre el tema de la televisión. Y lamentablemente, con una posibilidad más que son los derechos de televisión, lamentablemente, hay clubes que están mal dirigidos y siguen aumentando los pasivos. Cuando en realidad tendría que bajar, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, nosotros, yo me llevo muy bien con Julio Grondona, lo conozco, me llevo muy bien. Ayer justamente me han invitado al acto de apertura con la cena que han hecho de la... De la comida de la Copa América. Claro. Y me llevo muy bien y todo es cuestión de conversar con Julio Grondona y con el comité. Lógicamente, todos los clubes quieren más dinero. Pero acá es cuestión de saber administrar. Sí. Y sobre todo tener honestidad. Pero el tema de la administración, ¿tenemos tiempo o no? Tenemos tiempo. Digo, usted puede aumentar sus ingresos, puede tener 7.000 socios más, puede tener, no sé, el triple en derechos de televisión, puede venderle a la televisión china y recaudar 50 millones extra. Si usted no baja el presupuesto y la diferencia entre lo que le cuesta el costo... ¿Qué es la economía de una casa? Es lo mismo. Si uno gasta el doble de lo que le entra, primero vende el auto, después empeña las cosas. ¿Pero usted estaría dispuesto a hacer, por ejemplo, no sé, hacer tope salarial y todo lo demás? Porque ahí sí se queda sin jugadores y se queda sin mercado. No, pero, a ver, ¿usted cree que, por ejemplo, Banfield o Lanús pagan más que San Lorenzo? O Vélez. O Vélez Salfi. No lo sé. La verdad no lo sé. No pagan más que San Lorenzo. Y, sin embargo, tienen equipos competitivos. Por eso es importante... ¿Metir una administración saneada? Primero tiene una administración saneada. Después ellos van a buscar jugadores en los juveniles y van a primera división. Jugadores que no son las estrellas. Tienen dos o tres estrellas, nada más. ¿Usted siente que San Lorenzo tiene la misma espalda de espera? Digo, la platea... La gente de San Lorenzo tiene que tener paciencia y va a saber que, acomodando algunas piezas, yo digo no traer jugadores, hay que traer jugadores, pero... ¿A quién traería, por ejemplo? Para el club. No quiero nombrarlos porque estamos buscando. Está bien. Estamos buscando y... Pero, digamos, ¿usted se imagina traer un 9, un 7, un... En este momento, San Lorenzo tiene la posibilidad de traer seis jugadores porque están lesionados a Guirri y Mesa. Habría que traer seis jugadores realmente. Seis. Sí, seis jugadores. O sea, su propuesta para el fútbol es Ramón Díaz más seis jugadores. Mi propuesta es tener una secretaría técnica que la tenemos, que está Reira Weber y Coco en esa secretaría técnica. ¿El profe Weber? Sí, el profe Weber. Beira, está Tojo y Beira. Beira, el bambino Beira. El bambino Beira. Está, es... Bueno, el bambino Beira está en el consejo de fútbol. Es alguien que sabe ver fútbol y sabe ver jugadores. Por eso, acá quiere saber comprar bien y barato y bueno. Y tener buen equipo. Y tener buen equipo, digo, de trabajo. Claro, bueno, y lo tenemos a Beglio y Tojo en la coordinación del fútbol amateur. Tenemos a Rendo, a Gallego González trabajando en la definición y con los delanteros porque vamos a colocar un exjugador en cada área para defensores, mediocampistas y delanteros para justamente los chicos sacar los vicios que tienen y puedan llegar a primera división sin esos vicios, pararse bien, saber carecear. Bueno, ese es un trabajo a mediano y largo plazo. Le tengo que hacer una pregunta antipática antes del final. Con mucho gusto. Supongamos que la impugnación, digamos, prospera porque es una posibilidad. Usted dice, ahora la van a estudiar. Ellos dicen que ya está impugnado, cosa que no es cierta, entonces seamos objetivos. No es cierto que está impugnado, pero también es cierto que puede prosperar. La única forma que prospere es que se cambie el reglamento y que el reglamento no se puede cambiar porque ya está hecho. Nosotros hicimos una consulta al IJJ y el IJJ a nosotros y yo le dijo que no va a prosperar. Yo les digo una cosa, mire, Sabino, cuando, Sabino tiene una empresa de electrónica para obras, de productos. Él vendía esos productos cuando Miel estaba haciendo la cancha y después fue candidato a presidente. O sea, acá sería distinto que diga, los candidatos no podrán tener relaciones comerciales con el club durante un periodo de, no sé, seis meses antes, un año, dos años. No dice nada de eso, así que es imposible. Carlos Suerte, muchas gracias. La elección es, el 11 de diciembre. Suerte, ¿eh? Suerte. Señores, vamos a hacer una pausa y ya venimos.